Fresco, están ahí la gente ayudándonos, es un día muy especial, familiar, sin embargo el proyecto de nación, la necesidad de tener un mejor futuro, nos obliga a acudir, apoyar y respaldar al carnal, porque no tenemos otra opción, es la mejor propuesta, trae el programa el pasaporte violeta, que le da a la mujer autonomía, el programa de seguridad con el Plan Ángel, programa de educación, programa de salud universal, es un personaje que domina varios idiomas y que es respetado en el concierto internacional, y una cosa que tenemos que llevar presente. ¿Por qué Marcelo? Porque en el concierto internacional es respetado por propios extraños, porque no ocupa un manual, ni ocupa quien lo asesore, él se la sabe de todas, todas, porque tiene más de 40 años al servicio de la ciudadanía, al servicio de México, y porque en todos los cargos que ha estado, ha demostrado capacidad, tenacidad y experiencia. Entonces no cabe duda que los que estamos aquí, llegamos con nuestros propios medios, porque queremos que gane la mejor opción, y la mejor opción es el carnal. Por eso siempre decimos, en Colima con Marcelo, bien, pues ya empiecen a entregar los boletos, por favor, ya empiecen a entregarlos, y también a repartir refresco porque está muy caliente el sol. Sí, mientras se entregan los boletitos, se le va a dar uno, con sede en Colima, de Día de los Progresistas, va a dar lectura a lo que es este programa, y terminando ya damos inicio. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes. Miren, hablan de un boletito, en realidad es un pasaporte violeta lo que les están entregando. ¿Qué contiene el pasaporte violeta? Todas las garantías que como mujer nos van a dar, y digo nos van a dar porque vamos a ganar, ¿sí? Bueno, el beneficio nos habla de una vida con mayor bienestar, que es un apoyo de 3 mil pesos al mes para mujeres que mantienen su hogar y lo necesitan. Centros de desarrollo para la preinfancia, infancia, adultos mayores y personas con discapacidad. Prioridad en trámites y servicios del gobierno para facilitar el día a día. Es decir, todas vamos a tener derecho a un apoyo de 3 mil pesos, siempre y cuando seamos madres de familias que estén a cargo de nosotros, nuestros hijos, nuestro hogar. Nos habla también de una vida más segura, es decir, tener acceso preferencial al transporte seguro en caso de violencia de género, línea de emergencia exclusiva, acceso inmediato a casa violeta, abogados y abogadas gratis. Todo trámite que nosotros necesitemos por violencia de género vamos a ser atendidas. Vida más sana. Acceso a salud sexual y reproductiva gratis. Es decir, las mamografías, el papá Nicolau, todo lo que sea enfermedad de la mujer la vamos a tener gratis. Independientemente si tenemos o contamos o no contamos con una institución, hablamos de un seguro social, de un ISTE. Dice, productos menstruales gratis, apoyo psicológico y emocional y clases de alimentación sana y deporte. Todo esto lo vamos a tener, desgraciadamente a veces lo necesitamos, pero hay un protocolo que seguir antes, ¿verdad? Habla también de una vida sin límites, de unas becas de estudio preferenciales para mujeres. Fondo, fondo ellas para financiar proyectos de mujeres y préstamos rápidos y baratos. Es decir, nosotros tenemos una empresa o queremos emprender algo, vamos a tener un acceso más rápido y con menos trámites de los que se nos piden. Pues esto es lo que contiene el pasaporte violeta. Y en cada uno que se les entregó a las mujeres traen un número, un número aquí, arriba, al lado superior izquierdo, donde trae un número. En ese número se va a hacer una rifa. En unos momentos más nos van a decir en qué consiste esta rifa, ¿sí? Pues muchas gracias y alguna duda que tengan, con confianza aquí estamos nosotros. Gracias. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¡Bien! Eso, que se escuche el ánimo. Aquí andamos puras personas con convicción, ¿sí o no? ¡Bien! ¡Que levanten la mano los que van a apoyar al carnal Marcelo! Y en Colima, con Marcelo, ¡sí! Muy bien, muchas gracias por asistir y por participar aquí en este importante evento para todos nosotros. Queremos que escuchen, los que no han escuchado, las propuestas o alguna de las ideas más bien que trae el carnal. Y entre ellas el pasaporte violeta, también tenemos el México más sano y también tenemos el famosísimo Plan Ángel. ¿Ya escucharon del Plan Ángel? ¡Sí! ¿No los escuché? ¿Ya escucharon del Plan Ángel? ¡Sí! Muy bien, entonces ya no se los voy a platicar. Muchas gracias, eso era todo. No se crean, miren, el Plan Ángel es el plan que va a llevar más adelante la Cuarta Transformación. Ustedes saben y todos sabemos que fue muy difícil lograr ese valioso cambio de sacar a estas personas neoliberales del poder y por fin tener el poder del pueblo, ¿sí o no? ¡Sí! Bien, apóyeme porque siento como que me estoy quedando solo, ¿sale? Entonces, la Cuarta Transformación no es un proyecto para un solo sexenio. implica llevarlo a cabo a través de dos o tres o cuatro o más, si se puede, sexenios, ¿por qué no? No es de la noche a la mañana que se hacen los cambios importantes que requiere el país. Por eso es que necesitamos nosotros continuar con esa Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es ese proyecto que implica volver a ser nuestro, lo que alguna vez fue nuestro, como el petróleo, los ferrocarriles, las carreteras, las instituciones como los bancos. Poco a poco los neoliberales fueron quitándonos eso que era nuestro y lo fueron vendiendo por partes como si fuera ropa vieja o algo en desuso. ¡Claro que no! Nosotros debemos de entender que la Cuarta Transformación se trata de decirles a ellos esto es nuestro y se queda en manos del pueblo. Nosotros somos el pueblo, ¿sí o no? ¡Sí! Muy bien. Entonces, ¿por qué Marcelo? ¿Por qué Marcelo es el indicado para continuar con este proyecto de la transformación? Fácil, bien fácil. De los seis aspirantes, Marcelo es el único que se ha capacitado a través de 40 años en la política. No es un novato, no es una persona que esté improvisando. Ustedes se fijan en el canal del frente, cómo de la noche a la mañana surgió una persona como propuesta para ser su candidato. Ellos están improvisando porque no tienen nada, no tienen proyecto. En este lado de la Cuarta Transformación, el proyecto existe. El proyecto actual se llama López Obrador y por el cual nos sentimos orgullosamente representados. ¿Sí o no? ¡Sí! Bien. Entonces, continuamos. Marcelo Ebrard es una persona de éxito, es una persona que donde lo pongan gana y donde esté tiene éxito. Ustedes lo vieron dirigiendo el Distrito Federal. El Distrito Federal logró tener una condecoración que ningún otro gobernador ha tenido. Él logró tener la condecoración de ser el primer, el primer, se me fue el nombre, el primer candidato, el primer presidente, el primer gobernador a nivel mundial. Entonces, esa distinción, ¿ustedes han visto que alguien más la haya tenido aquí en México? Nadie, ¿verdad? Marcelo Ebrard, ustedes lo vieron trabajando en últimas fechas como Secretario de Relaciones Exteriores. Ustedes pudieron ver que es una persona íntegra, es una persona que tiene decisión propia y que tiene valía propia, no ocupa de nadie más para demostrar por qué él es el que merece estar ahí. Cuando fue Secretario de Relaciones Exteriores, él pudo echar atrás, darle reversa a ese proyecto que se le ocurrió a Donald Trump de ponerle aranceles a México si no controlaba la migración. ¿Sí o no? Marcelo Ebrard, con su característico esfuerzo y sus ideologías políticas, logró darle reversa a eso que pretendía ser Donald Trump y de representar dignamente a México para decirle, Donald Trump, México es libre y soberano. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que abrir un poco su mente e imaginar un poco más allá. ¿Qué pasaría si, verdad? Nosotros estamos plenamente seguros de que Marcelo Ebrard es la persona que va a ganar las encuestas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la calle, ustedes mismos lo han comprobado en las calles y es la persona idónea para el puesto. Sin embargo, debemos de entender una cosa. Hay algo que se llama publicidad engañosa. No se dejen engañar, no se dejen llevar por la publicidad engañosa. Aquel producto que requiere publicitarse demasiado es porque no funciona. Ahí los productos para la calvicie, evidentemente, no funcionan. Pero no se dejen engañar. Aquel producto que es bueno se vende solo. Marcelo Ebrard es una persona íntegra, por el cual no necesita toda esa parafernalia. Claro que Marcelo Ebrard pudiera haber sacado recursos del gobierno. Claro que sí, tiene los contactos, hasta incluso internacionales. Pero Marcelo Ebrard es una persona íntegra de valores y dijo nosotros vamos a trabajar derecho y no vamos a utilizar recursos mal habidos ni recursos de ninguna otra índole. Entonces, gracias a eso nosotros, si ustedes lo ven, algunos tenemos playeras, otros no. Es porque poco a poco nosotros fuimos alimentando a la campaña. No se utilizaron recursos públicos, ni se utilizaron recursos de las empresas. Esta campaña es íntegra y tenemos la seguridad de que tenemos las manos limpias y la mente, la frente en alto. Vamos a darle paso al siguiente orador. Señoras y señores, vamos a dar inicio. Les pedimos, por favor...